hola gente cómo les va bueno vamos a hablar un poquito de un lugar patagónico que es muy particular que se llama caleta tortell acá hace unos días yo subí en el instagram en realidad la foto más actual de caleta tortell que subí es una que no es de mi autoría que es ésta que está acá en las pasarelas de caleta tortell que es un pueblo sin autos y sin calles o mejor dicho sin calles y como no tiene calles no tiene autos y estas fotos y son mías que están sacadas desde un cerro y aquí se ve el pueblo de caleta tortell acá hay otra parte del pueblo aquí está toda la bahía bien y el trekking de cerro vigilia lo vamos a ubicar acá en el google maps siempre se habla de carretera austral se habla de caleta tortell pero no queda sobre la carretera otra es una de las transversales igual forma parte de la carretera austral y que aquí está marcada como ruta 7 queda al sur de cocrán y al norte de villojín que es el final de la carretera que hay una ruta acá dice río cocrán es un error de toponimia del google maps esto es el río baker careta tortell se encuentra exactamente en la desembocadura del río baker recién en el año 2013 es decir hace 17 años que tiene conexión con camino igual de todos modos no tiene calles hoy se llega hasta caleta tortell a una parte que aquí pueden ver que están todos los autos y es un estacionamiento podemos tirar el hombrecito aquí y ver que esto es un estacionamiento y acá se ve la vista la bandera de chile y toda la vista de la bahía del otro lado de este cerro está la desembocadura del río baker se dejan aquí los autos y se bajan estas estructuras así están en el lugar y son son plazas está está creo que es una garita para esperar así para que no te haga la lluvia porque además es una zona muy lluviosa y vamos a ver en algunas pasarelas como se ve acá ya que lo tiene él el google maps agarramos agarramos el hombrecito lo tiramos por ahí ven se va caminando por acá por las pasarelas y acá están las calles acá hay un perro justo mirando al muchacho que va con la mochila y lo que les decía yo es que esto por ejemplo que se ve acá es una plaza las plazas típicas que nosotros conocemos de los barrios bueno en caleta tortell son así es más si me acerco acá dice plaza el y cura podemos ver acá que dice hacen artesanías en madera este es un pueblo originalmente de personas que trabajan el ciprés aquí hay otra plaza y después hay una zona muy interesante que vamos a ir para acá de hostels camping alojamientos lo que sería la parte central del pueblo o la plaza del pueblo es acá donde para él el ferry de tapsa que hace puertos yungay puertos natales hace una escala en tortell pero en tortell no bajan autos en tortell no pueden bajar autos porque no tiene no tiene capacidad y esto esta zona acá a ver si llegamos al muelle esta sería como la como la plaza central el que lo hizo uno caminando acá está la plaza central yo cuando fui estuve acá me bajé estuve un rato acá después me volví a subir porque me iba para para puertos yungay otro pueblo similar a este un poco más chico es puerto edén que se puede ver ahí en el en el ferry en el puerto edén estuve cuando hice el ferry puerto natales puerto yungay algo que se puede hacer en tortell también es el mirador que es la la vuelta vamos a volver al mapa se es un camino por aquí se sube y se tiene el mirador del cerro que acá se ve esta es la desembocadura del río baker acá se ven algunas pasarelas más muy lindo recorrido una hora ahora nada menos si se viene desde arriba porque en realidad se puede agarrar de dos lados este sendero de este sendero se puede hacer desde aquí desde el pueblo que están marcadas por acá o si no desde aquí que es más largo yo hice la vuelta completa y toda la vuelta al pueblo para conocerlo y otro atractivo que hay en tortell es la isla de los muertos que es un lugar donde hay unas cruces de una unos este obreros que fueron enterrados aquí unos 60 obreros quedan 35 cruces y hay navegaciones que van a la isla de los muertos vamos a ver creo que había a ver si aquí puede haber que haya ah sí justo acá a ver bienvenidos al monumento histórico nacional isla de los muertos ahí hacen excursiones en lanchas se bajan acá y van a ver las las cruces de caleta tortell la verdad que es un pueblo muy interesante para visitar a mí me gustó mucho cuando fui tengo ganas de volver es un lugar lluvioso es un lugar lluvioso este pero es muy lindo y esta parte del río baker que no es el cocrán como dice acá el amigo google ojo con google manéjense con mapas de papel o algún mapa alguna guía de ruta yo tengo una que venden en las copec que son interesantes y además después bueno si quieren utilizar el maps mío el google utilicen los pero solamente google no lo no lo recomiendo siempre complementar con algo complementar con uno de papel o algo así que eso es todo cualquier consulta me dicen les quería mostrar un poquito esta particularidad del pueblo de caleta tortell en la cantidad de kilómetros de pasarela que tienen en algunos lados figuran 8 kilómetros en otros dicen que son 10 pero bueno más o menos es lo mismo entre 8 y 10 kilómetros de pasarela que se pueden ver acá así que como como lugar es muy interesante para para conocerlo porque es una particularidad de la patagonia así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y y pues y y y y y